¡Granos de trigo no! ¡Ranas y lenguamos! ¡Vérese a la cama! Sí, sí, pero lejos. Tú me abrieras la puerta, ¿verdad? De seguro. ¡Hormiguita! ¡Niñoro mío! ¡Vamos para brillar el mar! ¡Hormiguita! ¡Estaré en su puerta! ¡Yo te daré la cita y el pan! ¡Alela! ¡Alela! ¿Por qué me buscas? ¡Déjase, hombre! ¿Quién eres tú para decírmelo? ¡Eso es el sitio de una mujer honrada! ¿Con qué ganas te has quedado de ocuparlo? ¡Y a los momentos en que yo hable! ¡Esto no puede seguir! ¡Esto no es más que el comienzo! ¡He tenido la fuerza para adelantarme! ¡El brío y el mérito que tú no tienes! ¡He visto la muerte debajo de estos techos! ¡Y está bien a buscar lo que era mío! ¡Lo que me pertenecía! ¡Ese hombre si no, no vino por otra! ¡Tú te has atravesado! ¡Y no ponés dinero! ¡Y los ojos los puso siempre en mí! ¡No permitiré que lo debates! ¡Él se casará con angustia! ¡Sabe mejor que yo! ¡Que no lo quiere! ¡Lo sé! ¡Sabes! ¡Porque lo has visto! ¡Que me quiere a mí! ¡Sí! ¡Me quiere a mí! ¡Me quiere a mí! ¡Ya dame un cuchillo si es tu gusto! ¡Pero no me lo digas más! ¡Por eso procuras que no vaya con él! ¡No te importa que abraza a la que no quiere! ¡A mí tampoco! ¡Yo puedo estar cien años con angustias! ¡Pero que me abrace a mí! ¡Se te hace terrible! ¡Pero tú! ¡Lo quieres también! ¡Lo quieres! ¡Sí! ¡Déjame decirlo con la cabeza fuera de los embotos! ¡Sí! ¡Deja que el pecho se me rompa como una granada de amarguras! ¡Lo quieres! ¡Martirio! ¡Martirio! ¡Yo no tengo la culpa! ¡Déjame! ¡No me abraces! ¡Quieres ablandar mis ojos! ¡La sangre ya no es la tuya! ¡Quieres verte como hermana! ¡No te me llamas que como mujer! ¡Aquí no hay ningún remedio! ¡La que tenga que ahogarse que se ahogue! ¡Pero no mal no es mío! ¡Él me ha llevado a los concorreradillas! ¡Lo será! Ya no aguanto el horror de estos pechos después de haber probado el sabor de su boca ¡Tení lo que él quiera que sea! ¡Todo el pueblo contra mí! ¡Quemándome con sus dedos de lundre! ¡Peseguida! Por las que dicen que son decentes Y me pondré delante de todos La corona de espinas Que quieren las que son queridas a un hombre casado ¡Calla! ¡Sí! ¡Sí! Vamos a dormir Vamos a dejar que se casen con angustias Ya no me importa Pero yo Me iré a una pesita sola Donde él irá cuando quiera Cuando le diga a mi gana Eso no pasará Yo tengo otro de sangre en el cuerpo ¿Cómo aquí que eres débil? A un caballo que ha gritado Si es capaz de poner las rodillas Con la fuerza de mi gana meñique No levantes esa voz ¡Que me irrita! Tengo el carro y lleno de una fuerza tan mala Que sin creerlo yo A mí misma me ahoga Nos enseñan A quedarlas en mal Dios me ha debido dejar Toda en medio de la oscuridad Porque te veo Como si no te hubiera vista nunca ¿Dónde vas? ¡Las redes de la puerta! ¡Pasa si puedes! ¡Pasa! ¡Pájate! 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 ¡Pasa! ¡Quietos! ¡Quietos! ¡Pobre estado mío! ¡Va a tener un rayo entre los pelos! ¡Estaba con él! ¡Mira esa zona bordilla de paja de trigo! Esta es la cama de las malnacidas Aquí se acabaron las botas del presidio ¡Estaba yo! ¡Con la bala de la dominadora! ¡No te disculpas a más! ¡En mi nombre no había más que Pepe! ¡Pateria! Yo soy esa mujer Entere a que tú vivías distinto en el corral Él dominará toda esta casa Ahí fuera está Respirando ¡Como si fuera un reón! ¡Dios mío! ¡La escopeta! ¿Dónde está la escopeta? ¡Ladrada! 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 ¡Estaba de nuestra casa! ¡Escola que se vaya! ¡Donde no la veamos nunca más! Atrévete A buscarlo ahora Se acabó con el perro humano ¡Pete! ¡Dios mío! ¡Pete! ¡Pete! ¿Me lo habéis matado? No, salió corriendo en la faca Fue culpa mía, una mujer no sabe apuntar ¿Por qué la he dicho entonces? ¡Por ella! ¡Le ha montado un río de sangre sobre su cabeza! ¡Maldita! ¡Endemoniada! ¿Por qué es mejor así? ¡Abréla! ¡Abréla! ¡Abré! 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 ¡No creas que los muros te detienen de la vergüenza! ¡Se ha levantado el vecino! ¡Abré! ¡Porque se había bajado la puerta! ¡Abréla! ¡Toma aquí yo! ¡No! ¡Aaah! ¡Nunca tengamos ese fin! ¡No entres! ¡Nunca tengamos ese fin! 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 ¡No tengamos ese fin! ¡Dunca tengamos ese fin! ¡Nunca tengamos ese fin!